Noruega, febrero de 1941. Desde la retirada de Narvik en junio del año pasado, Noruega ha permanecido bajo ocupación alemana. La Luftwaffe ha establecido importantes aeródromos en Trondheim, Herla y Stavanger. Ahora todo el mar del norte está bajo el alcance de los bombarderos alemanes. La primera mito... Bienvenido a Noruega, oficial. Vayamos al grano. Quiero que acabe con el repetidor situado en este islote. El primer problema es que sus tres hombres han aterrizado en sitios distintos. El boina verde, el conductor y el mariner. Primero establezca un punto de reunión y conduzca a cada hombre hacia allí. Una vez juntos, el mariner les cruzará hasta el islote. Para ello, hágase con algún tipo de embarcación. Cuando lleguen allí, encuentren una manera de volar la antena. Hay varios barriles de combustible que pueden ser útiles. El boina verde puede hacerse car... De lo por hecho. Vale. Voy. Eso es fácil. Déjemelo a mí. Voy para allá. Eso es fácil. De lo por hecho. Déjemelo a mí. Ya voy. Eso es fácil. Voy. Déjemelo a mí. De lo por hecho. Déjemelo a mí. Ya voy. De lo por hecho. Eso es fácil. De lo por hecho. Vale. Vale. Voy para allá. Ya voy. Eso es fácil. Voy. ¡Yurda! Yurda! 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 Gracias por ver el video.